Era el primer día de colegio de Alex después de varios meses sin apenas relacionarse tras el accidente de sus padres. No entendía por qué su tía, que lo había acogido después de su muerte, lo obligaba a ir a ese colegio, con ese uniforme y con gente que apenas conocía. Tampoco quería hacerlo. Al llegar se encontró con una chica. Esta, al percatarse de su presencia, lo saludó con entusiasmo y se presentó. Su nombre era Elisa e iba a su misma clase. Alex le ignoró, pensando que era la típica chica que lo tenía todo. Dinero, familia... Pero lo que él no sabía era que detrás de esa sonrisa no todo era lo que parecía ser. Semana tras semana, Alex logró integrarse y relacionarse con la mayor parte de la clase, excepto con Elisa. No entendía su duro comportamiento hacia ella. Lo poco que hablaban, discutían, y si no, se ignoraban. Hasta que un día, Elisa, cansa de las constantes humillaciones de Alex, le dijo que cómo podría ser que sus padres lo soportasen. Enfurecido y dolido por el comentario, abandonó el aula. Elisa, al enterarse del accidente de sus padres, decidió ir tras él y pedirle perdón. Finalmente, consiguieron disculparse y se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Elisa le confesó cómo había estado años soportando las continuas agresiones por parte de su padre hacia su madre, cuando era tan solo una niña, y cómo tuvo que presenciar la condena a prisión de su padre. Se fueron conociendo y terminaron manteniendo una relación, arrepitiéndose de todo el tiempo que habían perdido prejuzgando al otro, perdiendo la oportunidad de conocerse simplemente por haberse criticado mutuamente antes de conocerse, y darse cuenta de que no dejarse llevar por una primera impresión es importante para poder conocer mejor a las personas.